Dentro de las profundidades de mi alma, ruge una tormenta turbulenta. Las emociones en conflicto se arremolinan y chocan, mientras guardo un secreto que no me atrevo a compartir. Yo, una mujer Eldar, me encuentro enredada en una red de deseos prohibidos, consumida en silencio por un amor que no debería ser. La ira parpadea dentro de mí, sus llamas alimentadas por la frustración y la confusión. ¿Cómo podría el destino ser tan cruel como para atar mi corazón a un ser tan alejado del mío? El marine espacial, un modelo de fuerza y propósito, se erige como una encarnación de todo lo que me han enseñado a despreciar. Sin embargo, su presencia despierta un profundo anhelo dentro de mí, un anhelo que lucho por reprimir. La furia de mi pueblo corre por mis venas, un recordatorio constante del abismo que nos separa. Eldar y Space Marine, luz y oscuridad, existimos en reinos opuestos. Nuestros destinos entrelazados por un hilo invisible, lucho contra la atracción, resistiendo el encanto de su noble espíritu. Pero a medida que los días se convierten en noches y las miradas fugaces se convierten en momentos robados, una verdad comienza a revelarse. La ira y la confusión se disipan, dando paso a una aceptación vacilante. Porque en lo profundo de mi corazón, encuentro el florecimiento de una ternura inesperada, una conexión innegable con este guerrero de las estrellas. Con cada encuentro, vislumbro su vulnerabilidad, escondida bajo capas de armadura inquebrantable. Las contradicciones dentro de él reflejan el tumulto dentro de mí. Es en su fuerza que encuentro consuelo, y en su firmeza que descubro un refugio del caos de nuestro mundo. Aunque mi mente racional protesta, susurrando advertencias de los peligros que se avecinan, no puedo negar el poder embriagador de este amor que ha echado raíces. Desafía la razón, desafía los límites establecidos por nuestras razas y, sin embargo, prospera, imparable e inflexible. En esta lucha, debo andar con cuidado. Porque el camino que camino es traicionero, una cuerda floja suspendida entre dos mundos. Pero a medida que la tormenta dentro de mí se calma, me doy cuenta de que el amor, en toda su complejidad, no puede ser contenido por los límites de la tradición o la expectativa. Así que abrazaré esta llama prohibida, alimentándola dentro de las cámaras ocultas de mi corazón. Porque el amor, incluso en su forma menos convencional, tiene el poder de unir divisiones y curar heridas. Y tal vez, en la delicada danza entre nuestras almas, podamos trascender las limitaciones que nos atan y encontrar consuelo en el abrazo del amor prohibido. Dentro de las profundidades de mi alma, se libra una batalla de emociones en conflicto. Yo, un marín espacial, un guerrero del emperador, me encuentro atrapado por un amor que desafía la razón y desafía mi propio propósito. ¿Cómo podría yo, un devoto servidor del dios emperador, sucumbir a tales deseos prohibidos? Esta revelación me llena de ira y decepción, un sentimiento de traición hacia mi deber. He pasado mi vida dedicado a la causa del emperador, siguiendo el camino de la rectitud, inquebrantable en mi devoción. La esencia misma de mi ser se forja en los fuegos del deber y el sacrificio. Y, sin embargo, esta mujer Eldar, con su gracia enigmática y su espíritu cautivador, ha penetrado los muros que construí alrededor de mi corazón. Es una contradicción que me carcome el alma. ¿Cómo puedo yo, un guerrero que ha jurado proteger a la humanidad, encontrar consuelo en el abrazo de un Eldar, una raza alienígena percibida como una amenaza por el imperio? El conflicto dentro de mí se intensifica, dividido entre la lealtad al emperador y el despertar de un amor que supera todos los límites. Pero mientras estoy en el precipicio de este amor prohibido, siento una lenta aceptación filtrándose en mis venas. Veo el afecto genuino reflejado en sus ojos, la ternura que me brinda. Es un amor que nace frente a la adversidad, trascendiendo las expectativas puestas en nosotros por nuestras respectivas razas. En su presencia, encuentro un respiro de las batallas incesantes y la carga del deber. Su tacto suave y su corazón comprensivo ofrecen un refugio de la rigidez inflexible de mi mundo. A través de ella, veo el potencial para la unidad y el entendimiento, un puente entre el imperio y los Eldar. Aunque mi corazón lucha contra mi sentido del deber, me doy cuenta de que el amor, incluso en su forma poco convencional, es una fuerza poderosa que no se puede ignorar ni negar. Es un testimonio de la complejidad de la experiencia humana, las profundidades a las que nuestras emociones pueden llevarnos por mal camino. Y así, acepto este amor que desafía la razón, que desafía el fundamento mismo de mis creencias. Al corresponder al afecto de esta mujer Eldar, elijo abrazar la riqueza de nuestra conexión. Porque en sus ojos, no veo una amenaza, sino un alma que anhela comprensión y unidad. Es cierto que este camino que camino está lleno de peligros e incertidumbres. La desaprobación del Dios emperador y los susurros de dudas sobre mí de parte de mis hermanos pesan mucho sobre mí. Pero el amor, en todas sus formas, tiene el poder de moldear destinos y trascender las limitaciones que se nos imponen. Así que me mantendré erguido, inquebrantable en mi dedicación a la causa del emperador, pero sin disculparme en mi aceptación de este amor prohibido. Porque en la vasta extensión del cosmos, en medio del caos y el conflicto, he encontrado un amor que desafía los límites de la raza y el deber. En este amor, encuentro la fuerza para confrontar mis propios demonios, desafiar las expectativas puestas en mí y forjar mi propio destino en nombre de este amor prohibido. Mientras estoy aquí, el peso de la decepción cae sobre mis hombros, amenazando con aplastarme bajo su carga. ¿Cómo podría él, mi hermano de batalla, mi compañero de armas, traicionar los lazos sagrados que compartimos? La ira hierve a fuego lento dentro de mí, sus llamas parpadean con cada latido de mi corazón herido. Creía en nuestro vínculo inquebrantable, forjado a través de innumerables batallas y dificultades compartidas. Éramos hermanos, dos valientes guerreros unidos por un propósito común. Pero ahora, mientras soy testigo de su romance secreto con la mujer Eldar, siento una traición tan profunda que me atraviesa el alma. ¿Cómo podría sucumbir a tal debilidad, ser seducido por un enemigo, un ser que se opone a todo por lo que luchamos? ¿Juramos nuestras vidas al emperador, a la preservación de la humanidad? El amor, en esta forma prohibida, es un acto de desafío, una traición a los ideales que apreciamos. La ira corre por mis venas, alimentada por una mezcla de incredulidad y justa furia. ¿Cómo se atreve a empañar el legado de los marines espaciales con su indiscreción? Nuestro deber es claro, nuestro propósito inquebrantable. Somos la espada y el escudo de la humanidad, y nuestros corazones deben ser impermeables a tales distracciones. Sin embargo, a medida que aumenta mi ira, también lo hace una sensación de tristeza. No puedo evitar ver el dolor grabado en su rostro, el tormento que soporta en cada paso que da. El amor, incluso en su estado prohibido, es una fuerza que puede desgarrar un alma. En sus ojos, vislumbro una batalla librada en el interior, una guerra librada entre el deber y el deseo. Me encuentro desgarrado, tambaleándome en el precipicio de emociones en conflicto. Una parte de mí quiere extender la mano, ofrecer consuelo y guía a mi hermano de batalla en su momento de necesidad. Pero otra parte, alimentada por la ira y un sentido de rectitud, me aleja, instándome a distanciarme de esta traición. Apoyado contra la pared fría e inflexible, siento una oleada de tristeza mezclada con rabia. ¿Cómo podía estar tan ciego a las consecuencias de sus acciones? El camino que ha elegido no conducirá a nada más que dolor y destrucción. Nuestro vínculo, una vez inquebrantable, ahora yace destrozado, dejando nada más que fragmentos de confianza destrozada a su paso. Debo encontrar fuerza dentro de mí mismo, para navegar este tumultuoso mar de emociones. Enfrentarlo, exigirle una explicación y hacerle ver el error de sus caminos. Por el emperador, por el honor de nuestro capítulo, debo enfrentarme a mi hermano de batalla, incluso si eso significa romper los fragmentos de nuestra amistad. El peso de la decepción y la ira se asienta pesadamente sobre mi pecho, amenazando con asfixiarme. Pero no flaquearé. Me mantendré firme, resuelto y confrontaré al que una vez llamé hermano. Los fuegos de la batalla arden dentro de mí, pero esta batalla, esta confrontación, se librará con palabras, con las emociones al descubierto, si se trata de eso, con nuestras armas. Que la luz del emperador te guíe a través de este camino oscuro y traicionero, y reza para que podamos encontrar una resolución que honre nuestro deber y los lazos que alguna vez apreciamos, o me aseguraré de romperlos para siempre. Gracias por ver el video. Un presentimiento persiste en las profundidades de mi conciencia, un susurro del futuro que inquieta mi corazón. Mientras me preparo para encontrarme con mi amado marina espacial, una extraña sensación roe los bordes de mi mente. Un miedo sin nombre que araña mis sentidos, advirtiéndome de un peligro inminente. ¿Qué podría ser? ¿Es una premonición, un vistazo a la enredada red del destino? ¿O simplemente el producto de una imaginación hiperactiva, alimentada por las sombras del secreto que envuelve nuestro amor prohibido? No puedo descartarlo, porque el toque de peligro contamina el aire que me rodea. La idea de perderlo, del universo cruelmente desgarrándonos, produce miedo en lo profundo de mi alma. Nuestro amor, una frágil flor nacida en medio del caos, es ya una llama que titila en la oscuridad. Y ahora, este espectro de muerte inminente amenaza con extinguirlo por completo. Pero me niego a rendirme a la desesperación. No dejaré que este miedo me consuma ni nuble los preciosos momentos que tenemos juntos. Cada encuentro robado, cada palabra compartida en secreto, se vuelven aún más sagrados, sabiendo que pueden ser los últimos. Debo confiar en mi propia intuición, en los sutiles susurros del cosmos que guían a mi gente. Si el peligro asoma en el horizonte, estaré alerta, siempre vigilante. Haré lo que sea necesario para protegerlo, protegerlo de las garras crueles del daño. Sin embargo, mientras me preparo para las pruebas que se avecinan, no puedo negar la oleada de culpa que corre por mis venas. ¿Vale la pena el riesgo de nuestro amor, la devastación potencial que nos espera a ambos? ¿Soy egoísta por querer aferrarme a esta llama prohibida, incluso si eso significa bailar al borde de la catástrofe? El amor tiene una forma de cegarnos, de nublar nuestro juicio y desviarnos. Pero el amor también tiene el poder de trascender fronteras, de cerrar brechas que parecen insuperables. Es una llama que parpadea contra los vientos de la adversidad, negándose a ser apagada. Ante la incertidumbre, elijo tener fe en nuestro amor. Porque incluso si es breve, incluso si se quema demasiado brillante y demasiado rápido, apreciaré cada momento, cada abrazo robado. Y si los hilos del destino conspiran contra nosotros, encontraré consuelo en el conocimiento de que he amado y he sido amado a cambio. Entonces, calmaré el clamor de mis pensamientos ansiosos y abrazaré el presente, saboreando cada precioso momento que tenemos juntos. Y si la tormenta del peligro se desata sobre nosotros, estaré a su lado, porque el amor no conoce límites y no será disuadido. Por ahora, confiaré en la enigmática danza de las estrellas y me aferraré a la esperanza, incluso frente a la oscuridad. Porque el amor, incluso en su forma más precaria, es una fuerza que no se puede negar, y enfrentaré lo que venga con coraje y devoción inquebrantable. Entonces, aquí es donde nuestras reuniones clandestinas se han llevado, hermano. En el mismo corazón del bosque de nuestro santuario. ¿Cómo, cómo pudiste traicionar todo lo que representamos? Nunca tuve la intención de llegar a esto, mi hermano de batalla. Pero nuestro amor, desafía la razón, pero es real. No lo puedes entender. ¿Entender? ¿Cómo puedo entender? El amor que tú posees no tiene cabida en las salas sagradas de nuestro capítulo. Somos los guerreros del emperador, unidos por el deber y el sacrificio. Y, sin embargo, ¿eliges tirarlo todo por una eldar? No es una elección que haya hecho a la ligera. El amor no tiene límites, hermano. Trasciende las divisiones contra las que hemos luchado. Ella no es solo un eldar para mí, ella es mi alma gemela, mi confidente. ¿Alma gemela? No ves el peligro que nos has traído. Los eldar son nuestros enemigos, jurados para nuestra destrucción. ¿Cómo puedes estar tan ciego a las consecuencias de tus acciones? No estoy ciego, mi hermano. Estoy dividido entre el deber y el amor, entre el camino que se me presenta y los deseos de mi corazón. Pero no puedo negar lo que siento. Ella me ha mostrado un lado del universo que nunca supe que existía. Una belleza que trasciende el odio que hemos sido criados para abrazar. ¿Belleza? Hablas de belleza mientras nuestros enemigos conspiran y planean, listos para atacar en cualquier momento. El amor nubla tu juicio, cegándote a la realidad de nuestra existencia. Tenía fe en ti, hermano. Confía en ti para mantenerte fiel a nuestros juramentos. No negaré la realidad de nuestros enemigos, ni abandonaré nuestros juramentos. Pero el amor tiene el poder de traer comprensión y unidad, incluso frente a la adversidad. No podemos superar nuestras diferencias y forjar un camino de compasión y cooperación con los sinos que han probado una y otra vez saber cómo combatir y repeler a nuestros enemigos. ¿Compasión y cooperación? Hablas de ideales que no tienen cabida en la sombría oscuridad de nuestra realidad. Nuestro deber es purgar a los sinos, proteger a la humanidad a toda costa. Si eliges unirte a los Eldar, entonces has elegido el camino de la traición y la herejía. No, hermano mío, no he elegido la traición. Elegí seguir mi corazón, buscar un camino que pueda desafiar las doctrinas de nuestro capítulo, pero que también pueda conducir a un futuro donde prevalezcan la unidad y la comprensión. No te pido que entiendas, solo que aceptes. Perador nos guía por caminos separados, el camino que tienes adelante será traicionero y lleno de peligros. Una vez estuvimos unidos, pero ahora estamos divididos. Y es con gran pesar que yo te expulso, porque la pureza de nuestro propósito debe permanecer inmaculada. Adiós, hermano. Que encuentres la redención en los fuegos de la batalla, y que la luz del emperador ilumine el camino que has elegido porque yo no lo haré. Ahora, espía tus pecados hereje. ¡Suscríbete al canal! Registro imperial, informe clasificado, escape de marina espacial renegado y una aldeari femenina. Fecha, redactado. Autor, redactado. Clasificación, nivel omega epsilon. Descripción general. Este informe sirve para informar a las autoridades imperiales de una brecha significativa y posterior escape que involucra a un marina espacial renegado y una mujer el dar del planeta del capítulo garras astrales. Los detalles descritos en este documento deben tratarse como altamente confidenciales y restringidos sólo al personal autorizado. Resumen del incidente. El 23 de junio del milenio 37, una operación altamente coordinada resultó en el escape exitoso de redactado y la el dar redactado de los confines del planeta del capítulo garras astrales. Esta operación mostró un nivel de planificación y ejecución que sugiere asistencia externa y un conocimiento profundo de los protocolos de seguridad del capítulo. Acciones inmediatas. Investigación interna. Se debe iniciar de inmediato una investigación exhaustiva sobre la brecha de seguridad dirigida por personas de confianza dentro de la estructura de mando del capítulo. Se recomienda la colaboración con la Inquisición y el Adeptus Mechanicus para garantizar la minuciosidad y la objetividad. Recopilación de inteligencia. Todos los recursos disponibles deben dedicarse a rastrear los movimientos y las intenciones del marina espacial renegado y la mujer el dar. La vigilancia extensiva y el intercambio de información entre las agencias imperiales y las facciones aliadas son esenciales. Medidas de seguridad reforzadas. A la luz de esta infracción, todos los capítulos deben revisar y mejorar sus protocolos de seguridad para evitar incidentes similares. Las lecciones aprendidas de este evento deben compartirse e implementarse en todo el Adeptus Startis. Conclusión. El escape del marina espacial renegado y la mujer el dar exige atención inmediata y una respuesta integral del imperio. Sus acciones representan una amenaza tanto para la estabilidad del capítulo como para el delicado equilibrio entre la humanidad y las especies sinos. Se deben realizar esfuerzos rápidos y coordinados para detener a los fugitivos y mitigar las posibles repercusiones de su colaboración. En nombre del emperador, que se haga su voluntad. Inquisidor es redactado Mientras contemplo su forma desgastada por la batalla, una mezcla de emociones se arremolina dentro de mí. El júbilo de haberlo salvado de las garras de la desesperación lucha contra el peso de la culpa y la incertidumbre que persiste en mi corazón. Sabía que este camino sería traicionero, que nuestro amor encendería la ira de nuestros bandos, pero no podía negar la profundidad de mi afecto por él. Me duele el corazón al recordar la confrontación con su hermano de batalla, la ira y la decepción grabadas en su rostro. La revelación de nuestro amor prohibido había hecho a Nikos el frágil equilibrio que una vez compartimos. El dolor que le ha hecho a mi amado perder esa conexión, ese vínculo de hermandad, me atraviesa profundamente y no puedo evitar cuestionar las elecciones que nos han llevado hasta aquí. Sin embargo, mientras atiendo sus heridas, limpiando suavemente los residuos de la batalla, una chispa de esperanza arde en mi alma. Veo el parpadeo de la vida en sus ojos y los fragmentos persistentes del amor que compartimos. A pesar de la confusión y el peligro que nos rodea, no puedo negar la profundidad de mis sentimientos por él, ni puedo descartar la intensidad de su amor que refleja el mío. En este frágil momento de respiro, mientras mi nave se desliza a través del intrincado tapiz de la telaraña, encuentro consuelo en el silencio. Los ecos de nuestro pasado, las promesas que susurramos en secreto, reverberan en las cámaras de mi mente. El camino que hemos elegido está lleno de peligros, pero también está imbuido del potencial de algo extraordinario, un amor que trasciende los límites de nuestros mundos. El peso de la responsabilidad recae pesadamente sobre mis delgados hombros. Debo protegerlo, protegerlo del mal, porque no sólo es a quien amo, sino un símbolo de unidad entre nuestras razas dispares. Hemos desafiado las expectativas de nuestros bandos, destrozado los límites que alguna vez nos separaron, y ahora debemos enfrentar las consecuencias. La angustia se entrelaza con la determinación, pues me niego a que nuestro amor sea consumido por la oscuridad que nos rodea. Me mantendré como un faro de esperanza, un testimonio del poder del amor que trasciende la raza y la tradición. Forjaremos nuestro propio destino, trazando un curso a través de la tormenta, sin importar los obstáculos que se interpongan en nuestro camino. Pero incluso en mi determinación, persiste una punzada de miedo. El conocimiento de que el peligro acecha en cada rincón de la telaraña, que nuestro amor aún puede ser nuestra perdición, pesa mucho sobre mi corazón. Debo permanecer alerta, navegar por las corrientes laberínticas de la telaraña con precisión y mantenernos ocultos de miradas indiscretas. Mientras sostengo su mano, su calor me enraiza en medio de la incertidumbre, recuerdo la fragilidad de nuestra existencia. No somos más que dos almas entrelazadas, bailando al borde del caos. Pero en este delicado baile, encuentro una fuerza que nunca supe que poseía. Juntos, enfrentaremos las pruebas que nos esperan. Desafiaremos las probabilidades y desafiaremos las expectativas que se nos imponen. Porque el amor, en su forma más pura, es una fuerza que no conoce fronteras. Y en lo más profundo de mi ser, acepto que estoy indisolublemente ligado a este marín espacial, mi corazón entrelazado con el suyo. Entonces, atesoraré estos momentos robados en el santuario de la telaraña, nutriendo su espíritu herido para que vuelva a la vida. Lo protegeré, lo amaré y enfrentaré lo desconocido con determinación inquebrantable. Porque nuestro amor es un testimonio del poder de la conexión, la fuerza de la unidad y la esperanza que florece en medio de estos tiempos oscuros. Mientras yazco aquí, mi cuerpo devastado por las heridas que me infligieron nuestros enemigos, un sabor amargo de traición llena mi boca. La comprensión, como una daga en mi corazón, corta profundamente, más profundo que cualquier herida física. ¿Cómo él pudo habernos hecho esto? ¿Al capítulo? ¿A mí? El dolor se irradia a través de mis venas, alimentando la ira que recorre mi ser. Una vez fui su hermano, su compañero de armas, y sin embargo, eligió abandonar nuestro vínculo sagrado por su amor prohibido. Mi hermano de batalla, a quien confié mi vida eligiendo a una mujer el dar, un ser de una raza que juramos destruir. El recuerdo de su traición se reproduce en un bucle sin fin dentro de mi mente, atormentándome en medio de mi agonía física. Sus encuentros secretos, las miradas furtivas, los susurros que flotaban en el aire como serpientes venenosas. Pensaron que podían engañarnos, pero su engaño ha quedado al descubierto, sus verdaderas intenciones expuestas. No permitiré que sus acciones queden impunes. No, la venganza será mía, porque han manchado el honor de nuestro capítulo con su amor prohibido. Juro sobre los juramentos sagrados que una vez compartí con mi antiguo hermano de batalla que los perseguiré, los destrozaré y los llevaré ante la justicia. El emperador exige lealtad y pureza, y yo seré el instrumento de su divina retribución. Su escape será de corta duración, porque seguiré su rastro a través de las estrellas, buscándolos con determinación inquebrantable. No importa el costo, no importa los sacrificios que debo hacer, me aseguraré de que paguen por sus transgresiones. Conocerán la verdadera ira de un hermano traicionado, la furia que arde en el corazón de un fiel servidor del emperador. El honor de nuestro capítulo debe ser restaurado, su reputación limpiada de esta vil mancha. No permitiré que sus acciones empañen el legado por el que tanto hemos luchado. Puede que hayan escapado de nuestro alcance por ahora, pero juro por el mismísimo emperador que no escaparán a la justicia. Serán puestos de rodillas, quebrantados y derrotados. Estoy de pie ahora, alimentado por una ira justa que supera el dolor que destroza mi cuerpo. Con cada paso, cada respiro, estoy resuelto a reclamar lo que nos ha sido arrebatado. No flaquearé, porque la furia que arde dentro de mí es la llama que me guiará a través de la más oscura de las noches. Y así, hago esta solemne promesa a mis hermanos caídos y al honor de nuestro capítulo. No descansaré hasta haber vengado nuestra traición, hasta haber salvado nuestro nombre de las garras de la desgracia. Su amor prohibido y blasfemo se ha convertido en un catalizador para mi justa venganza. Que el emperador me conceda fuerza y guíe mi mano mientras me embarco en este camino de retribución. No vacilaré, porque soy el instrumento de su voluntad, y restauraré el honor de nuestro capítulo, sin importar el costo. Que los amantes tiemblen de miedo, porque la ira de un guerrero despreciado no tiene límites. Entre los susurros silenciosos y las conversaciones especulativas que circulan en los bajos fondos de la sociedad imperial, surge una historia de alianza inesperada. Los rumores hablan de un marín espacial renegado y una mujer eldar que han dejado de lado su enemistad tradicional, trabajando en equipo para proteger al imperio y a sus ciudadanos de diversas amenazas. Se dice que estas escurridizas figuras, conocidas en susurros como el guardián de las sombras y la sirena etérea, atraviesan la galaxia, infundiendo miedo en los corazones de los enemigos y ofreciendo salvación a los necesitados. Su colaboración, inicialmente envuelta en escepticismo y duda, ha demostrado ser una fuerza formidable contra los adversarios de la humanidad. Los informes de los mundos imperiales dispersos cuentan historias de sus actos heroicos, ya que frustran las maquinaciones de los cultos del caos, erradican las amenazas sin use e incluso intervienen en conflictos que ponen en peligro vidas inocentes. Los testigos describen al guardián de las sombras, vestido con una armadura desgastada por la batalla, su lealtad al emperador sigue siendo evidente a pesar de su condición de renegado. Junto a él se encuentra la sirena etérea, su gracia y sus habilidades sobrenaturales contrastan con la naturaleza brutal de su compañero. Lo que motiva a esta asociación improbable sigue siendo un tema de acalorado debate. Algunos sugieren que las experiencias compartidas y la comprensión mutua de los horrores de la guerra han forjado un vínculo tenue entre ellos. Otros teorizan que se avecina una amenaza mayor, que obliga incluso a los aliados más improbables a unirse para la preservación del imperio. Las autoridades imperiales, desconfiadas de estos rumores, todavía tienen que confirmar o negar la existencia de esta colaboración renegada de marín espacial y el DAT. La especulación corre desenfrenada, y algunos escépticos descartan los relatos como cuentos fantasiosos nacidos de la imaginación de ciudadanos desesperados que buscan un rayo de esperanza en estos tiempos oscuros. Sin embargo, la consistencia y el detalle de estos informes han dejado a muchos preguntándose si realmente hay verdad oculta en los rumores. Independientemente de la autenticidad de estos relatos, una cosa es cierta. La Inquisición y el capítulo de marines espaciales de las garras astrales, les gustaría investigar más a fondo estos rumores.